Bien, ahora estamos con el profesor Jorge Villamil Villegas, también otro de nuestros cantantes que hoy serán reconocidos por su trayectoria y vamos a pedirle que nos hable un poquito acerca de lo que ha vivido en la música. Claro que sí, buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Villamil Villegas, cantautor e iniciador del grupo Luz Azul, que iniciamos desde 1974 con el nombre de Preferidos de Guerrero, enseguida cambiamos de Preferidos de Guerrero a Luz Azul ya para grabar, grabamos de 1982 y bueno actualmente nosotros, bueno yo sigo, sigo todavía con la música, como Luz Azul, están mis compañeros, de todos en este caso está Agustín quien toca el acordeón y bueno, el Lucio toca el bajo, el amigo Alejandro toca la guitarra, el amigo Arturo Marín toca las congas, yo me dedico a la voz y el güiro. Sí, todo pues gracias a Dios hoy, a iniciativa de nuestro amigo Cur y otros camaradas, pues estamos festejando aquí la fiesta de Santa Cecilia, Día del Músico, eso es. Muchísimas gracias Maestro Villamil y pues uno de los grandes éxitos del grupo Luz Azul, El Carrito, que seguramente estaremos disfrutando y pues perdurará ya por como una de las canciones que también aquí marcó época y sigue sonando todavía en las fiestas, muchas gracias. Música Tú ya tenés tu carrito y pues yo no tengo nada, tú ya tenés tu carrito y pues yo no tengo nada, pero es lo que te aconsejo que no manejes borrachos, pero es lo que te aconsejo que no manejes borrachos. Porque te puede pasar lo de mi amigo Agustín, porque te puede pasar lo de mi amigo Agustín, por manejar borrachos, se le volteó su carrito, por manejar borrachos, se le volteó su carrito. ¡Sabor! ¡Au! ¡Pero ahora ya no toma! ¡Pero de su bolsa! ¡Feddy Gómez, caballero! ¡Mucho cuidado con el carrito! ¡Pue tú ya tenés que decir, pero estás muy borrachito! ¡Pue tú ya tenés que decir, pero estás muy borrachito! Recuerda que te aconsejo, que no manejes borrachos Recuerda que te aconsejo, que no manejes borrachos Porque te puede pasar, lo de mi amigo Agustín Porque te puede pasar, lo de mi amigo Agustín Por manejar borrachito, se le volteó su carrito Por manejar borrachito, se le volteó su carrito Y así se baila, el atma guerrero Echa el equipo al lado Agustín Da gusto ver bailando, a tanta gente amigos A lo mejor, Eugenio A todos los amigos ¡Hey! 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 Esto ha sido el carrito amigos ¡Hey! 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 ¡Hey!